Pero va a ser un gobierno golpista y los bolivianos no queremos gobiernos golpistas. Bueno, pero decíamos que el gobierno ha salido este miércoles al paso para descalificar estas movilizaciones. El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, ha calificado estos movimientos como hostiles, racistas y discriminatorios. Ha acusado a políticos de la derecha de estar detrás de estos movimientos con el único afán, dice él, de desprestigiar al gobierno. Una muestra como el sistema capitalista, como la embajada de Estados Unidos ha ido manipulando a la derecha. Lo que ha pasado ayer no era una reivindicación de recuperar a la democracia, no era el discurso de que la democracia está en peligro. Lo que ha pasado ayer es mucho más grave de lo que habíamos previsto. Ayer se ha notado una actitud, directamente una actitud hostil, discriminatorio, racista, contra un líder, contra un presidente como es nuestro hermano Evo Morales. Hemos escuchado con mucha tristeza, con mucha pena, calificativos de indio, calificativos de caudillo, calificativos de dictadorcillo, calificativos de un campesino en el poder. Un acto que debía celebrarse o homenajear la recuperación de la democracia se ha vuelto en un acto de racismo, discriminación contra un presidente. Bueno, pero volvemos al escenario de la Plaza San Francisco, donde decíamos colectivos ciudadanos y políticos hicieron uso de la palabra a propósito de lo que allí se estaba conmemorando. El exalcalde y exlíder del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, también estuvo allí y lo hizo, dice él, para rechazar el autoritarismo. Ha pedido a las autoridades de gobierno respetar el voto popular del pasado 21 de febrero del año 2016. Con alegría, con entusiasmo de algunos sectores, 35 años de vida democrática es algo que tenemos que relevar como una gran ganancia del conjunto del país. No tanto como una forma de gobierno, sino como una forma de vida que los bolivianos hemos construido en estos 35 años. Pero también con firmeza, con preocupación, con decisión de no permitir que ningún autoritarismo nos haga retroceder en el tiempo y nos lleve a otros momentos en los cuales los autoritarios eran los que mandaban sobre el voto popular. Hoy día es un día de festejo, de alegría, pero también es un día de reafirmación de lucha. No vamos a permitir que se desconozca el voto popular. Los gobernantes, terminado su mandato, tienen que irse a descansar, como lo hemos hecho todos. Bueno, quien también estuvo en esta movilización en la Plaza San Francisco fue el expresidente Carlos Mesa, quien ha insistido en que el presidente Evo Morales no puede ni debe buscar la repostulación presidencial. Mesa ha ratificado además de que no tendría, dice él, ningún interés por ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Sí, 35 años de democracia tienen que celebrarse orgullosamente. Y en este momento además, en el momento en el que estamos, de plantear el riesgo, de enfrentar el riesgo de que se interrumpa el orden democrático y eso no se puede aceptar. No, básicamente que se respete la soberanía popular, básicamente que se respete el referéndum del 21 de febrero. Y esperemos que el Tribunal Constitucional lo entienda de esta manera. No se puede vulnerar la Constitución a título de un derecho preferente cuando la limitación del poder es una restricción que tiene que aceptarse. Es lo mismo que si yo dijera que tengo plena libertad y que por lo tanto no se me puede meter preso porque he cometido un robo o porque he cometido un asesinato. La libertad es un derecho básico, pero la libertad tiene que ser también limitada a través de la ley. En este caso, la reelección del presidente tiene que ser limitada a través de la ley, lo que no impide en ningún caso el derecho del presidente como ciudadano. El presidente Morales no puede ser candidato en 2019. El presidente tiene una voluntad de continuar en el gobierno y él tiene que comprender que su propia Constitución se lo impide. ¿Usted se va a volver a postular? No, no está en mis planes ser candidato. Bueno, pero hay más porque el gobierno a través del viceministro de Autonomía, Hugo Siles, ha acusado una supuesta campaña de desinformación. Asegura de que la democracia no está en peligro en nuestro país, pero además minimiza el poder de convocatoria que tuvieron las plataformas ciudadanas la noche del martes último. Según Hugo Siles, los movilizados en todo el país no habrían superado ni la cifra de los 10.000. Yo no he visto tan masiva participación de ciudadanos, pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay una confusión de grado cuando se sale a decir en defensa de la democracia. Porque hace 10 años la democracia en Bolivia ha reproducido niveles extraordinarios de extensión, de inclusión, a sectores otrora históricamente olvidados. No puede ser borrado por una marcha de 10.000 ciudadanos contabilizados en todo el país que han hecho uso de su derecho del disenso. Pero detrás de estas marchas, si usted se fija, en Santa Cruz hay toda una movilización de recursos económicos. Aún con esos recursos económicos movilizados, invertidos, hemos visto marchas muy controladas por aparatos políticos y de algunos gobiernos subnacionales. En Santa Cruz, por ejemplo, todos los marchistas aparecieron con poleras, con banderas, uniformizados. Eso pues tiene y cuesta recursos. Y por eso que uno a estas horas se sorprende de ver cómo se quiere aparentar algo que no es. Mientras el viceministro de Autonomía se asegura de que no fueron más de 10.000 los movilizados en diferentes regiones del país, en Santa Cruz la evaluación que se hace es totalmente diferente. El presidente del Comité Cívico, Fernando Cuellar, ha calificado como insólito el movimiento registrado la noche del martes y ha señalado de que habrían sido al menos 100.000 los ciudadanos en Santa Cruz que asistieron para ratificar su demanda de que se respete los resultados del referéndum del año 2016 que dijeron no a la repostulación presidencial. Quiero comenzar agradeciendo la masiva y multitudinaria participación del pueblo cruceño a esta marcha convocada por los colectivos, por las plataformas ciudadanas, por el Comité Pro Santa Cruz, por las instituciones. Todos hemos hecho un trabajo frente a lo que nosotros creemos que es una defensa fundamental a la democracia, al Estado de Derecho y a la no vulneración de la constitución política del Estado. Frente a eso, la reafirmación contundente del pueblo cruceño el día de ayer y creo que el pueblo boliviano también, de pedirle a las autoridades de gobierno que respeten la votación del 21 de febrero del 2016 y respeten la voluntad expresada en ese referéndum. Es por eso que creo que esta victoria no es ni del Comité Pro Santa Cruz ni de la plataforma, esta victoria es del pueblo, es el soberano quien está decidiendo y nosotros lo conversábamos con Eduardo, lo único que hacemos es de bisagra, de convocar para que ese pueblo esté presente y de decirle a las autoridades que no sigan cometiendo más abuso. Bueno, pero son dos visiones diferentes de país que se contraponen. El movimiento al socialismo insiste en que no hubo esta convocatoria con las cifras que dan a conocer en Santa Cruz. El diputado del MAS, Henry Cabrera, acusa al opositor Samuel Doria Medina de haber financiado supuestamente estas movilizaciones y pide al presidente del Comité Cívico no abrogarse la representación de Santa Cruz. Está muy claro, la movilización del día de ayer ha sido financiado por una persona que, una o varias personas, pero el rostro claro es de Samuel Doria Medina. Es la persona que ha estado participando en varios actos aquí cerca a la plaza 24 de septiembre. Es la persona que está utilizando al Comité Cívico, utilizando a las plataformas, pero también manifestamos y hacemos conocer, ha sido una participación muy reducida a nivel departamental en Santa Cruz, mucho más reducida en otros departamentos de nuestro país. Si tenemos que salir a las calles, estaremos en las calles, acostumbrados a estar en marchas, acostumbrados a estar en congresos, ampliados, reuniones, movilizarnos. El Comité Cívico no representa al Departamento de Santa Cruz. El Comité Cívico no nos representa a nosotros. Es simplemente la representación minoritaria, la representación reducida a una élite. Hacemos una pausa y al retornar seguiremos hablando de este tema, pero nos referiremos al anuncio de una contramarcha. Los representantes de los cocaleros del trópico de Cochabamba dicen que así como los que rechazan la repostulación salieron a marchar, hay una cantidad de ciudadanos en el país que también apoyan la repostulación del presidente y por ello, dijeron, también saldrán a las calles para hacerse escuchar. Esa es real, en apoyo, en consolidación a este proceso, principalmente a la repostulación de nuestro hermano presidente O. Morales.